Esta semana que es del 22 al 26 de junio vamos a trabajar en matemática donde vamos a realizar una evaluación formativa con la profesora Natalia Cristi. El objetivo es aplicar los contenidos tratados en la unidad 1. Números. Hola, acá tienes un total de 25 preguntas donde podrás aplicar los contenidos de la unidad y medir tus conocimientos y habilidades. Haz clic sobre la pregunta que elijas, léela y resuelve. Recuerda hacer el desarrollo de cada pregunta, si es necesario, en el cuaderno y escribir la respuesta para posteriormente responder el cuestionario en Classroom. Son las mismas preguntas. Ahora, ¡a jugar! Pregunta número 1 Dice así, Patricia puso 9 flores en cada ramo y no le sobró ninguno. Claudio dice que podría armar la misma cantidad de ramos con 3 flores y tampoco le sobraría. ¿Cuál de estas podría ser la cantidad de flores? Alternativa A, 4 flores. Alternativa B, 12 flores. Alternativa C, 36 flores. Alternativa D, 46 flores. Elige tu respuesta. Recuerda que solamente una. Pregunta número 2 Y dice así En un parque plantaron rosales Cada 5 árboles ¿Cuántos rosales plantaron? Si hay 125 árboles Letra A, 25 Letra B, 7 Letra C, 20 Letra D, 24 Pregúntanos Pregúntanos Número 3 Dice así ¿Cuál de los siguientes números nos fuiste? Letra A, 2 Letra B, 29 Letra C, 27 Letra D, 54 Pregunta número 4 Número 4 En la revista escolar del mes se decidió poner juegos de ingenio en las páginas que correspondan a números primos. Si la revista tiene 20 páginas, ¿cuántas son de juegos de ingenio? Alternativa A, 3. Alternativa B, 8. Alternativa C, 6. Alternativa D, 2. ¿Cuántas son de juegos de ingenio en las páginas que corresponden a números primos? Pregunta y dice así. Número 5 ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a un listado de puntos de texto? 0, 1, 2, 3, 5, 7, 12. Letra B, 2, 3, 7, 11, 13. Letra C, 1, 2, 3, 4, 6, 17. Letra D, 9, 12, 24, 27 y 30. ¿Cuál es la descomposición prima de 32? ¿Cuál es la descomposición prima de 32? Letra A, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Letra B, 1 por 4 por 8. Letra C, 2 por 2 por 2 por 4. Letra D, 2 por 2 por 2 por 2. Pregunta número 7 Dice así. En febrero, Javiera decide que los días que corresponden a múltiplos de 4, ella irá a ver a su abuela en la tarde. ¿Cuántos días de este mes irá a ver a su abuela? Letra A, 6. Letra B, 8. Letra C, 7. Letra D, 16. Número 8 María llama a su madre cada cuatro días y a su mejor amiga cada diecisiete. ¿Cada cuántos llamará a las dos en el mismo día? Letra A, 2 días. Letra B, 17 días. Letra C, 34 días. Letra B, 68 días. Elige la respuesta correcta. Pregunta número 9 Dice así. ¿Cuál de los siguientes números es múltiplo de 2, de 3 y de 4? Letra A, 10. Letra B, 15. Letra C, 12. Letra D, 9. ¿Cuál de los siguientes números corresponde a un número primero? Letra A, 40 y 3. Letra B, 16. Letra C, 39. Letra D, 50. Vamos con la siguiente. Pregunta número 11 Dice así. La suma de los tres primeros números primos es letra A, 13, letra B, 7, letra C, 10, letra B, 13. Pregunta número 11 El número 25 es un número compuesto. La suma de los tres primeros números, letra B, 14. ¿Cuál de los siguientes números de la memory, 7, letra B, 13, letra B, 13, letra B, 73, letra B, 13, letra B, 13, letra B, 13, letra B, 14, letra B, 14, letra B, 14, letra B, 14, letra B. Pregunta número 13. Dice así, de los siguientes números, ¿cuáles son factores de 36? Letra A, 1, 2, 4, 6, 9, 18, 36. B, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 19, 36. Letra C, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18. Letra D, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Pregunta número 14. Los números 1, 2, 3, 4, 6, 12 son divisores de letra A, 18, letra D, 18, letra C, 12. Letra D, 6. Punta número 15. El número 1, 3, 4, 6, 9, 13. Letra D, 2, 3, 4, 7, 13. Letra C, 4, 8. Vamos por el número 2. 16. Luis practica tenis y fútbol. Los partidos de fútbol son cada 4 días y los de tenis cada 10 días. Si hoy tiene partido de tenis y de fútbol, ¿en cuántos días más volverá a conseguir el día de los partidos? Letra A, 20. Letra D, 80. Letra C, 40. Y letra D, 10. Sigamos. Número 17. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera? Letra A, todos los números primos son un par. Letra D, la suma de los números primos resulta otro número primo. Letra C, un número compuesto es aquel que tiene tres o más factores. Letra D, el número uno es primo, ya que tiene como factores solo al uno y a sí mismo. Vamos, pregunta número 18. Los primeros 10 números primos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dice la letra A. Letra B, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Letra C, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21. Letra B, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Número 19. Dice así, en un gimnasio, cada dos días hay clases de suma, cada cinco días hay clases de carácter y cada ocho días hay clases de esquina. Si hoy coinciden las tres clases, ¿en cuántos días más volverán a coincidir? Letra A, 12. Letra C, 40. Letra D, 20. Letra D, 24. Letra D, 24. ¿Dónde se debe colocar los paréntesis para que el resultado sea 2? Si tengo 12 dividido en 2 más 4. Alternativa A, 12 dividido, abro paréntesis, 2 más 4, cierra paréntesis. Alternativa B, abro paréntesis, 12 dividido en 2, cierra paréntesis, más 4. Alternativa C, abro paréntesis, 12 dividido en 2, más 4, cierra paréntesis. O la letra D, 12 dividido en 2, más 4, cierra paréntesis, 12 dividido en 2, cierra paréntesis, 12 dividido en 2, cierra paréntesis. Es letra A, 12.125, letra D, 14.000, letra C, 14.125 y letra D, 14.500. Número 22. Dice así, Fernando fue a comprar entradas para él y sus 15 amigos asistan a una feria que se realiza en su región. Entre todos lograron reunir 32.000 pesos, pero cada entrada cuesta 3.000. ¿Cuánto dinero les falta a cada uno para comprar las entradas? Letra A, 16. Letra D, 1.000. Letra C, 10.000. Letra D, 1.600. Letra D, 1.000. Pregunta número 23. Cien mil multiplicado por, abre corchete, abre paréntesis, 145.000 dividido en 1.000, cierra paréntesis, más 145, cierra corchete, es igual a... Alternativa A, 190 millones. Alternativa B, 2.900.000. Alternativa C, 18 millones. Alternativa D, 29 millones. Pregunta número 24. Una deuda de 12.600 pesos se debe cancelar en 6 cuotas iguales. ¿Cuál es el valor de cada una de ellas? Letra A, 1.200. Letra D, 2.400. Letra C, 2.100. Letra D, 2.120. Vamos por la última pregunta de este maravilloso juego. ¿Quién quiere ser millonario en conocimiento? Dice así. Los 32 alumnos de un curso llevaron galletas para comer durante una excursión. Tenían 10 paquetes de 6 galletas, 14 paquetes de 8 galletas y 8 paquetes de 12 galletas. Juntaron todas las galletas. Se las repartieron en cantidades iguales y cada uno recibió la mayor cantidad posible. ¿Cuántas recibió cada uno? Letra A, 2. Letra D, 8. Letra C, 4. Letra D, 6. Muy bien niños, hemos terminado nuestro juego. Recuerda que desde el día miércoles se encontrará disponible nuestro cuestionario en Classroom para que lo puedas ir resolviendo, es decir, escribiendo las respuestas que tú hiciste en tu cuadro. Y a mí, así que les dejo un besito a todos, cuídense mucho y espero verlos bien. Adiós.